Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa cuesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero nena, no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonto Niña, tú me tienes loco Y es que me gustas no sé cuánto Coco, gotcha y tú como dirías los bajos Si quieres te lo digo en portugués El gusto debo ser Escribo todo lo que no me atrevo a decirte En una canción que sé que vas a escuchar Sé que hay mucha gente que quiere desvestirte Pero verte dormir es lo mejor que hay Cuando te veo mamá con un Formula One Paso de cero a cien Contigo implosiones De ti me envenené Yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé Te juro que volé Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonto Niña, tú me tienes loco Y es que me gustas no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo veo parís desde todo lo alto De la Torre Eiffel Que se está muy bien Bueno, a Muxo Y te parece un cliché Pero no lo es Contigo aprendí lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!